Vamos a ver, ¿tú cuánto quieres que vuelva? ¿Este año? ¿Este año? ¿Este año este curso o este año el curso que viene? Este año. ¿Este año este curso? Pues me parece a mí que vais a tener suerte. Sí, y os voy a contactar, vais a ver cosas en el blog, o un my book... Y a ver, entonces, cuando va a ser la primavera, vais a estar todavía vosotros en clase, al final del curso, os voy a preguntar qué tal van los exámenes, tenéis que aprobar todos y sacarme unas notas en todo. Vale. Y será en mayo y mitad de junio. O sea, que estáis aquí... Sí, sí, en mayo y mitad de junio también. Y os voy a contactar, vamos a poder hablar por teléfono satelital. Me vais a contar cosas, y ya sabéis que me emociona mucho cuando desde aquí me contáis cosas para allá. ¿Y sabéis a dónde vamos? Es el verano del hemisferio norte. Vamos a dos de las estaciones que tenemos en el hemisferio norte. Una es la que tenemos en Islandia, lo que habéis visto ahí en el vídeo de los de alfilo. Y además os vamos a enseñar un montón de cosas de Islandia, porque viene con nosotros, vamos a Adolfo, y yo, con otra persona, Carlos Carabria, que es un experto filmador. Filma y hace unos vídeos que os vais a morir. Os vais a emocionar, en serio. Ya os mandaré algún enlace, porque es fantástico. Vuela también hace filmaciones con drone. Islandia tiene unos paisajes maravillosos, no solo los glaciares, sino la naturaleza. Si os gusta la naturaleza, vais a alucinar lo que os vamos a ir enseñando durante este... durante esa expedición. ¿Y sabéis cómo vamos a ir desde aquí? En un todoterreno. En un Defender 110, que además hemos puesto recientemente en unos logos de Glantua, que es, vamos, mola mogollón. Y después, vamos a subir a estar con el Defender, vamos a recorrer 3.000 kilómetros, vamos a ir al norte de Dinamarca, en Dinamarca vamos a coger un ferry, en el ferry vamos a llegar a Islandia, y así tenemos en el todoterreno todo el equipo para trabajar, toda la comida, y es la forma más económica de poderlo sacar adelante. Vamos a movernos con el vehículo por Islandia, trabajar y demás, después volvemos a coger otra vez el ferry, al norte de Dinamarca otra vez, y después seguimos otros 2.000 kilómetros más arriba para llegar al norte de Suecia, en otra de las estaciones que tenemos. Que en esa estación vais a ver cómo instalamos una estación, porque la tenemos que cambiar. Los aparatos estos que me decíais, que vamos instalando allí, las ondas no funcionan siempre, de vez en cuando hay que cambiarlas, porque se acaba su batería, y se acaba el funcionamiento. Entonces esa estación tenemos que renovarla, y poner ondas nuevas. Así que vais a ver de primera mano, cómo vamos a hacer esa instalación. Ya terminamos todo eso, y 5.000 kilómetros otra vez para aquí, para España. Y si estáis aquí, pues os vengo a ver, pero ya no sé si estaréis en el coño, estaréis en vacaciones, y si no nos vemos ahí en la plata, ¿de verdad? Y la cerro yo.